El departamento es de alquiler turístico y ese también, y este otro. El centro de Madrid está lleno de pisos sin ninguna licencia que completos o por habitaciones se alquilan para turistas. Un negocio que se ha multiplicado alarmantemente en los últimos años, según datos de la Asociación de los Hoteleros de Madrid. Ahora mismo son ya 10.000 las plazas ocupadas en 3.000 viviendas en el centro de la capital. Un negocio totalmente alegal. Vamos a comprobarlo. Subimos a uno de ellos. Nada más entrar, vemos cómo hay hasta una recepción. Y comprobamos que lo que era un piso de 200 metros cuadrados lo han transformado en 12 habitaciones que alquilan a 50 euros cada noche, como si fuese un hostal. La mayoría de reservas es de gente que viene por 8, 10, 3 días. No ocurre con apartamentos como este. Funcionan como un hotel, pero el contrato que nos hacen es como si se alquilase un piso. De arrendamiento como una casa, ¿no? Sí. Claro. Vale, lo digo, que no es... no sois hotel ni sois hostal ni nada de eso. No. Una situación que sufren muchos vecinos de estos edificios. Dan mucho ruido, vienen por las noches subiendo las escaleras, que esos son, claro, como son chicos jóvenes los que vienen, pues vienen con una media castaña toda. Ninguno de ellos tiene la señalización de hostal o hotel, pero se anuncian en webs donde sí aparecen con otros hoteles con licencia turística. No tener ninguna exigencia de ningún tipo, pues entonces pueden competir en mejores condiciones que nosotros. Una partida en la que ellos siguen jugando con unas en la manga.